Es una cosa que traigo yo como en la sangre, es una cosa que a mí me apasiona. Siento libertad y tranquilidad y me evado de mis problemas. El salgo tiene especialmente la braveza. Es un pez que siempre tira muchísimo y cada vez que cogemos el primer salgo del día siempre pensamos que es muy grande porque nos sorprende cada día lo que tira. ¡Usted es verdad! No das crédito que sea posible que un pez de un kilo o un kilo y pico o tal, que tire de tal manera, ya que muchas veces si no les bajas la caña no puedes comer. Es un pez con una potencia excepcional y como no, ponérsele los pelos de punta. Cuando estás pescando, estás pensando en pescar. Esto es solo, ahí vale, ahí no vale, aquí me van a pescar, mira aquí queda más grande, es más pequeño que se me escapó. Estás con estas cosas y es como una terapia. Y aunque no pesquemos nada y tal, solo estar ahí ya es algo que no todo el mundo puede decir, mira dónde estoy aquí, viendo amanecer, viendo anochecer, es algo espectacular y muy guapo. ¡Gracias!